Estos destrozos en su colegio, esta situación se ha reportado también similar en Tumbes. Un grupo de estudiantes del quinto año de secundaria de la institución educativa Inmaculada Concepción fueron captados así, lanzando sillas, el tacho de basura y todo lo que encontraron en el aula. Además, pintaron la pizarra con témperas antes de salir del salón de clase. Los padres de familia han condenado, por supuesto, estos actos y han exigido a las autoridades que sancionen drásticamente a estos estudiantes, a estos menores y a los papás de estos alumnos que, por supuesto, se hagan responsables de todos los daños que han causado en ese colegio.